Aopi, ¿qué tal? Soy María y estás escuchando Una Casa Propia, lugar en el que os hablo sobre todo de pelis. Antes de nada, suscribíos si queréis apoyar el canal. También me podéis seguir en mi Insta, una barra baja casa barra baja propia, lo dejo todo en la descripción. Muchísimas gracias y empiezo. Hoy voy a hablar de Showgirls, un drama erótico estadounidense de 1995, escrito por Joe Sterjas y dirigido por Paul Verhoeven. Nuestra prota es Nomi, una aspirante a bailarina que llega a Las Vegas huyendo de su pasado con grandes ambiciones. Según entra en la ciudad, le roban la maleta, pero le sucede algo bueno. Conoce a Molly, la encargada de vestuario de Godes, el show de Stardust Casino, uno de los más importantes de la zona. ¿Y quién es la showgirl principal de este lugar? Crystal Connors. Bueno, Molly es un amor, de hecho yo creo que es el personaje con el mejor corazón y como la más pura de toda la peli, y deja que Moni, Moni no, Nomi, se quede en su casa hasta que encuentre un trabajo. Pasadas ya seis semanas, pues nuestra prota baila en un club de striptease llamado Cheetahs, que no es digamos a lo que ella aspira. Odia el trabajo, a su jefe también, el típico pimp que va con la camiseta de guepardo, tiene una cicatriz en la cara, un cuadro. El caso es que Molly le invita a ver uno de sus shows de Godes, porque os he comentado que trabaja en vestuario, y es así como en los camerinos Nomi y Crystal se conocen. Y pues también tienen su primer desencuentro cuando Crystal dice que lo que hace Nomi en su local no es baile. En verdad las dos bailan desnudas, lo que pasa es que como lo de Crystal parece como más sofisticado, hay más producción, no es quizá algo tan explícito y lo que Nomi hace, o sea literal, tiene de repente ese XO con una compañera de trabajo. Delante de señores sudando me refiero, no por placer. Entonces a Crystal le gusta Nomi, le consigue una audición y para no contar toda la historia terminan trabajando sobre el mismo escenario y compitiendo. Al mismo tiempo también Crystal ve en Nomi a su yo del pasado. Entonces es como que ahí hay un juego divertido en el que ella sabe más que Nomi tiene más poder y controla mejor la situación. Showgirls cuenta la clásica historia de la llegada al éxito, el sueño americano, todo este rollo tan estadounidense. Nomi se va convirtiendo poco a poco en Crystal y en esa metamorfosis hace cosas terribles. La pregunta que nos lanza la película bajo mi punto de vista es ¿qué estás dispuesta a hacer por el éxito? Y para Nomi, que es una chica sin familia que ha tenido que sobrevivir desde pequeña, la respuesta es sencilla y clara, lo que sea. Bueno, mi opinión personal, haré spoilers, así que bueno, yo voy a ser honesta. A mí es una peli que me gusta, sé que es un poco controversial, sé que tiene también una fama así como muy de culto, pero a nivel rollo a feminist es un poco igual así decir, chica, pues me encanta la peli, porque sí que es cierto que cuando la ves hay momentos es que claro, la tienes que ver con una actitud, que es la actitud de disfrutar de la estética, de lo camp, de lo contradictoria que es, porque es como súper mala y al mismo tiempo es súper buena. Y en ese contraste es como que dices ¡guau! Entonces a mí la estética me puede, tiene un rollo ochentero-noventero, medio hortera, que la hace muy disfrutable, el vestuario, el maquillaje, la peluquería, las uñas, el diseño de producción, incluso la tipografía de los títulos de crédito y el nombre de la peli en lila, la cartelería, todo me parece espectacular. La peli dura algo más de dos horas, pero se pasa rápido, no es más de lo que necesitas. Sin embargo, lo que os comentaba, no soy muy fan de la violencia sexual en la pantalla y encontramos bastante de esto en Showgirls. No solo eso, en el 90% de la peli hay alguien, alguna mujer desnuda en el encuadre, generalmente más de una de hecho. Entonces sí que es un poquito redundante en ese sentido y un poco agresivo por momentos, pero al final del día hablamos de unas Showgirls, así que supongo que es lo esperable. Y a mí personalmente tampoco me agrede tanto porque estoy acostumbrada a ver cine un poquito así rollo campy. Respecto a las interpretaciones, la prota es Elizabeth Berkeley, que es conocida sobre todo por salir en Salvados por la Campana, lo hace bien, muy intensa, queda un poco raro, pero es lo que le pedía el director. Y un poquito pues muy saltando a la mínima, muy pegando. Está al 100% del rato. Luego Gina Ravera, que menudo apellido, hace de su mejor amiga Molly. Y la verdad es que lo hace muy guay también. Y mi fab, la mejor, como no, es Gina Gerson, que es Crystal en la peli, la estrella a la que va a reemplazar nuestra prota. Gina además hace de Corky en Bound una peli de bollos que me encanta y de la que ya he hablado en el canal. Dejaré el vídeo en la ahí de información, por si lo queréis chequear, os recomiendo mucho la peli de Bound, que sale ahí con Jennifer Tilly, las dos están espectaculares. Y por último también sale Kyle MacLachan, no sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, es el chico Lynch que en Showgirls lleva el peinado del niño de Terminator 2. Y hace de Sack, que es el pimp, no billete primero de Crystal, luego de Nomi y un sinvergüenza. La verdad es que en esta peli todos los hombres son repulsivos. Ahora vamos con lo que nos interesa, o al menos con lo que me interesa a mí, que es la bollería industrial. Bueno, es un hecho que a Crystal le encanta Nomi. Y yo creo que es recíproco hasta cierto punto, al menos todo este tema de la admiración, de querer ser ella, ¿quiero ser ella o quiero estar con ella? O ambas. Ese beso al final en el hospital me rompe el corazón, Crystal está tan pillada. Y la otra pues yo creo que es demasiado joven y que se está acostumbrando a esto de ver carteles con sujeto, que el que sale al final del film tiene un rollo John Bennett Ramsey que me encanta. Lo dicho, es como súper hortera, campi, pero es que la estética es un puntazo, es súper única. En fin, que la dinámica de competitividad entre ambas me gusta mucho, aunque me quedo con ganas de más. Más trama y traición entre ambas, más recorrido. Son lo mismo a muchos niveles y este tipo de relaciones en las que tú eres lo que yo fui o tú serás lo que yo soy me parecen muy interesantes. Un personaje nos ayuda a entender al otro y esto me recordaba un poquito a All About Eve, Eva el desnudo en España, que es una peli que vi la semana pasada en la cineteca, en Bilbo. Me gustó, pero sí que es cierto que tenía a mi derecha a un señor respirando súper fuerte y monótonamente y a mi izquierda una mujer que olía a humedad y que encima llevábamos cinco minutos de peli y de repente se pone la mascarilla. Entonces digamos que la experiencia pudo haber sido mejor, pero dentro de lo que cabe, pues bueno, bien. Bueno, volviendo un poco a Saugers, que me enrollo más que las persianas, el tema este que os comentaba de que me recuerda un poco a All About Eve lo mencionan también en el documental, You Don't Know Me de 2019. Tampoco es como que me haya abierto demasiado a los ojos porque ya había oído hablar un poco de todo el tema, de que la peli fue un fracaso en cines, en crítica y en todo en su momento y que luego con el tiempo ha ido ganando pues una fanbase de culto, pero aún así os la recomiendo, me parece interesante, dura una hora y media, está en filming. Entonces ya más centrada en lo que es la peli como tal, no entiendo muy bien por qué se marcha de Las Vegas, al final me refiero, deja a Molly en el hospital hecha polvo, literal que no llega ni a decir una palabra, está ahí todavía medio inconsciente y se va. ¿De qué estás huyendo, Know Me? No se supone que te has encontrado a ti misma y has crecido como persona, o sea, yo entiendo que es un recurso pues un poquito para mostrarnos que el personaje ha superado esa etapa y avanza a otros lugares en su vida, pero deja a su amiga moribunda ahí tirada en el hospital en Las Vegas y me da bastante pena, con todo encima lo que ha hecho por ella. Además es la conexión más real e íntima que ha desarrollado nunca. Literal, le salva así la vida al de dos segundos de conocerse y tienen ahí como un momento que parece que se van a dar un beso, en plan rollo los puentes de Madison, hola. Lo he dicho, que esta película es como muy intensa, muy exagerada. Bueno y ahora como suelo hacer siempre voy a soltar chorradas inconexas. Me encanta el estilo de Know Me, es como una especie de Sarona Fleming pero más joven. Los edredones de la casa de Molly son tan de los 90 que también me encantan, me entra nostalgia, me recuerdan a un, no sé, como una casa en Torrevieja, no sé cómo explicarlo. La ciudad me recuerda mucho, la ciudad de Los Ángeles, al GTA San Andreas. Siento que he conducido por esas calles un millón de veces, literal. Y por último la secuencia de ese XO en la piscina es un verdadero cuadro. Es que la ves y te entra la risa porque es tan, o sea, es que parece literal que está en uno de estos toros mecánicos, pero es que por 20. Respecto a la música, algunas de las bandas del soundtrack son Prick, Suxi and the Bansies, The Young Gods, David Bowie, Killing Joke, My Life with a Thrill Kill Cult, que esta si no me equivoco la mencioné también en una peli de Re Karaki. El guionista que os comentaba antes que era Joe Sterjas, trabajó en Flashdance y escribió también Instinto Básico, que es otro film del director, Verhoeven, que también es el autor, entre otras muchas, de Robocop, Instinto Básico como decía, Starship Troopers, El Hombre sin Sombra y Benedetta. De algunas de estas ya he hablado en el canal, más recientemente Starship Troopers, así que voy a dejar las reviews en la idea de información por si os interesa. Y solo comentar que me parece bastante curioso que al menos en tres de sus pelis, en tres de las que yo he visto, las mujeres protagonistas sean bisexuales o lesbis. Al final supongo que tiene mucho que ver que su obra está inundada de violencia y de SXO, y entonces entiendo que para mucha gente todo el tema del lesbianismo es algo edgy, entonces igual sí que tiene que ver con algo de eso, whatevs. Y mis secuencias favoritas, como siempre, las puedes encontrar en mi Insta, que es una barra baja casa, barra baja propia. Showgirls para mí es una peli entretenida y campi que resumiría con una frase de la mejor, de Crystal Connors. Siempre hay alguien más joven ni hambrienta que tú bajando las escaleras detrás de ti. En estos momentos en España puedes ver Showgirls en Prime Video, Filmin, Movistar Plus y TV5. Y en España el documental que os comentaba, os lo recuerdo, You Don't Know Me del 2019, lo puedes ver en Filmin, y considero que es un buen complemento para entender mejor el fenómeno alrededor del film. Si has visto alguno de mis audios sabrás que me gusta dar un poquito de contexto de lo que estaban echando los cines ese mismo año, el mismo año del estreno, entonces en 1995 ¿Qué estrenaban? Pues Batman Forever, Hackers, Jumanji, Clueless, Dos por el precio de una, Pocahontas, The Addiction, Toy Story, Los puentes de Madison, Balto, Casper y Tu Gonfu. Esta peli la verdad es que me encanta, hacía que no la veía un par de añitos así y me ha gustado mucho aún así. Creo que tiene su propio universo, tiene una estética muy propia. Sí que es cierto que yo quizás explotaría un poquito más las relaciones entre Nomi y Crystal, pero por lo demás no tengo ninguna queja. Sí que es cierto que evidentemente no es, digamos, una mirada feminista, pero es que creo que tampoco hay que ver la peli esperando eso. Creo que tienes que ver la peli abierta, encontrarte algo campi, algo que al final también tiene una intención provocadora. No sé ya hasta qué punto lo consigue. Tampoco vivía yo en el 95 como para saber el impacto que tuvo esto. Tampoco creo que el sexo por el sexo ya signifique demasiado, ¿sabes? Pero sí que creo que en su exageración es una propuesta diferente que yo al menos valoro. Me parece una pieza bastante interesante por eso, porque es algo único. Y tampoco le voy a dar más vueltas porque yo no soy aquí cineasta y no tengo mucha más idea. Simplemente decir que te recomiendo El Visionado y que tengo una cuenta homónima en Spotify donde puedes escuchar estos mismos audios y otro perfil llamado María UCP, UCP de una casa propia, donde comparto tanto la música que aparece en el canal al final de cada audio como otras canciones que me molan. Así que seguidme si os interesa. Y esto es todo. Antes de nada quería agradecer a ni que me recordase esta película y que me recomendase el documental que yo no había visto. Es que ricasco por todos los comentarios que me has puesto, por todas las recomendaciones que me parecen súper interesantes. Así que cualquier propuesta que queráis hacer me la podéis poner en los comentarios. Seguidme en insta, una barra baja casa barra baja propia y en Spotify si os interesa y tenéis nada. Todos los links abajo como siempre. Un besito, un abrazo enorme. Muchas gracias Leni, Kravitz, un besito y agur.